Aleluya Jesus, Aleluya Jesus, Aleluya Jesus Aleluya God, Aleluya, Aleluya God, Aleluya Jesus Yo te busco, yo te busco ¿Cómo puedo ver mi corazón? ¿Cómo fue así o en ti? Yo te busco, yo te busco ¿Cómo puedo ver? Mi corazón Yo te busco, yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco, yo te busco ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver? Mi corazón Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Con fuego, yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Y a mí, yo te busco Te busco, yo te busco Te busco, yo te busco Yo te busco un fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Regime en mi adoración Te anhelo, te necesito Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te necesito Te adoro 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 Con fuego es mi corazón Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Yo te busco, yo te busco Recibe mi, recibe mi corazón Recibe mi, adoración Yo te busco, yo te busco Recibe mi corazón Recibe mi, adoración Recibe mi corazón Recibe mi corazón Te amo más y a mi fe 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 Reina, sobreprincipado, sentado, a la vientra de Dios, al borde de tu gran trono. Reina tuyo, me mostraré, voy a ti, tu reina, sobreprincipado, sentado, a la vientra de Dios, al borde de tu gran trono. Reina tuyo, me mostraré, voy a ti, tu reina, sobreprincipado, al borde de tu gran trono. Reina tuyo, me mostraré, voy a ti, tu reina, sobreprincipado, sentado, a la vientra de Dios. Reina tuyo, me mostraré, voy a ti, tu reina, sobreprincipado, sentado, a la vientra de Dios. Reina tuyo, me mostraré, voy a ti, tu reina, sobreprincipado. Reina tuyo, me mostraré, voy a ti, tu reina, sobreprincipado, sentado, a la vientra de Dios. Aleluya. 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 Un hombre que me enteró Un hombre que me enteró ¡Gracias por ver el video!